Gracias. Oiga, tras este enfrentamiento que se registró en Topilejo, aquí en la capital de la República Mexicana, han surgido diversas versiones, por supuesto, diversos análisis. Le recomiendo sobre todo el de Antonio Nieto, el de Oscar Valderas, el de David Fuentes, que le dio una entrevista, por cierto, a mi compañera Luisa Cantú. Más adelante en el canal de YouTube de Octavia lo tendrá para que pueda disfrutarla a fondo y en el momento que usted así lo requiera. Y es un tema que no podemos dejar de lado, por supuesto, la presencia de una de las facciones del Cártel de Sinaloa. A ver, el Cártel de Sinaloa tiene muchísimos años, pero muchísimos años en la Ciudad de México. No es de ahora. Incluso la facción que en un momento dado operaba en la Ciudad de México era la de los Beltrán Leiva. Los Beltrán Leiva que tenían el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y esto fue denunciado en su momento, si no mal recuerdo, por el propio Raimundo Collins. No sé si también lo hizo Gabriel Regino, pero que dieron a conocer que el Cártel de Sinaloa operaba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es decir, que ese grupo siempre ha estado presente. Ahora, ha habido un crecimiento exponencial desde la gestión de Miguel Ángel Mancera a la fecha de la Unión Tepito. La Unión Tepito, un grupo que ha sido encabezado por diversos personajes. Ya hablamos de su fundación, ya hablamos de su vínculo directo o sus relaciones directas precisamente con el Cártel de los Beltrán Leiva. A raíz de su verdadero fundador, un narcotraficante conocido como el abuelo, que era el que tenía, no trabajaba para los Beltrán, pero sí tenía un acuerdo con los Beltrán Leiva, pues para manejar la droga que ellos traían aquí en la capital de la República Mexicana. El otro personaje que apareció en todo este escenario fue Edgar Valdez Villarreal, la Barbie. Pero no fue el fundador de la Unión. Él fue el fundador de la Unión Insurgentes, de otro grupo que quería disputarle el mercado a la Unión original. Aquí el punto, y lo que a muchos ha llamado la atención, es el armamento que portaban las personas detenidas el día de ayer. Estamos hablando, por ejemplo, de una Barrett. Es un arma que es para una guerra, no es para vender droga, no es para extorsionar. Ese es uno de los puntos. Y ahí es donde hay que destacar el trabajo de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Porque llevar a cabo una detención de esta naturaleza es fundamental para evitar enfrentamientos más serios o más graves con los otros cárteles que operan en esa zona. Oscar Valdera, si no mal recuerdo, en un análisis en Milenio, dijo que son cuatro o cinco cárteles los que están asentados precisamente ahí. La familia Michoacana, el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión Tepito y, por supuesto, uno de los grupos locales. Vamos directamente con Gaspar Betancourt. Él nos va a platicar qué es lo que ha pasado durante estas horas, después de este enfrentamiento ahí, precisamente en Topilejo, que vino a mostrar una nueva etapa del narcotráfico aquí, en la capital de la República. Un monstruo que, como bien cita el libro Narcos CDMX, un monstruo que muy pocos quisieron ver y reconocer hasta que de plano se nos apareció de frente.